Bueno entonces, no podemos hacer mucho más Andrés, por más que queramos, vamos a hacer el 10 de la concha a la madre, eso si lo podemos hacer Menos esa Ok, no pasa nada Bueno, avísame y... una cagada la verdad De ejemplo, una cosa, no, es que aunque cierre el explorer del navegador me sigue sometido ahí adelante Bueno igual, ya empezamos el programa hace dos horas, creo que podemos cerrar con un 10 de la concha a la madre Dejamos la otra mitad del tier list de la paja de la semana Pero bueno, el domingo vienen los Oscars, espero que salga un buen material para tal vez armar algo Pero bueno, este es el 10 de la concha a la madre de películas sobrevaloradas, como siempre hay Películas sobrevaloradas en el contexto que hacen muchísima plata Y son tan buenas como pasar tanta plata O que son muy bien tomadas por la crítica ¿Por qué? Digo, hay un detrás, interés detrás O porque ganan tantos Oscars No, dale, 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 eso pasa acá nomás Tira el negro de vuelta Eso es interno, que estoy probando unas cosas Dale, dale, seguí, seguí Bueno, así que... este 10 de la concha a la madre va para eso Cada película le voy a tratar de dar algún... Algún, no sé, pensamiento de por qué está ahí Y bueno, había menciones y había otra más Pero por el tema técnico que tenemos no se va a poder ir Así que desde última lo voy a tratar de explicar Así que tirame la intro, Andrés